Aprende Español con OM-NOM ¡Hola amigos! Hoy aprenderemos los fonemas del ABC en inglés. Eeeh... ¡Apple! Pi... Banana C... Garrett D... Dragon Fruit Eeeh... Egg... F... Fan... G... 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 H... Hat... I... Ice Cream... J... Jelly... T... T... K... O... Orange... B... Bear... Q... Q... Quill... R... Radish... U... 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 T... 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 A... T... 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 ¡Suscríbete al canal! I, J, K, L, M, N, O, B, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡A! ¡B! ¡C! ¡D! ¡E! ¡Sigamos! Press the red button to stop the game. Next level. F G H I I J K L M N O Keep going Keep going P Q R S T Press the red button to resume U V W X Y Z O Buen trabajo, Omnom. ¡Adiós! ¡Yi-ha! ¿Qué tal estáis, colegas? ¡Bienvenidos al árbol de los caramelos! ¡Hola, Omnom! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Exacto! ¡Estáis en el desierto! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Parece una máquina de caramelos! ¡Guau! ¡Yu-hu! ¡Una moneda de oro! ¡Vamos a por el caramelo! Por cierto, Omnom, no olvides que este caramelo es para Omneli. Tú ya tuviste ayer tu caramelo. ¡Ya está! No olvides que es el caramelo de Omneli, así que dáselo. ¡Era la moneda de Nelly, así que es su caramelo! ¡Pero bueno! ¡No seas así, compórtate! ¡Dale el caramelo a Omneli! ¡Oh, oh! ¿A dónde se va? ¡Se va afuera! ¡Rápido, corran! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Oye, le está saliendo algo! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Eso mismo estoy pensando! ¡Podría ser un árbol de caramelos! ¡Guau! ¡Muy buena idea, Omnom! ¡Echémosle agua para que crezca mucho, mucho, mucho! ¡Un poquito más! ¡Esto parece que está creciendo! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Sí que ha crecido! ¡Guau! ¡Se trata de un árbol gigante de caramelos! ¡Sí! ¡Me temo que vamos a tener que trepar todo el árbol para poder agarrar el caramelo! ¡Y parece que te ha tocado a ti, Omnom! ¡Vamos a por ello! ¡Yufu! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lo tienes! ¡Eh! ¡Recuerda que es el caramelo de Omneli! ¡Así que dáselo! ¡Omnom! ¡Muy bien! ¡Eres el más dulce de todos los amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Aprende el tiempo con Omnom! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué va a pasar? Creo que va a ser más calor. ¡Cuidado, Omnom! ¡Guau! ¡Verano! ¿No hace demasiado calor? ¡Giremos la rueda otra vez y cambiemos el tiempo! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Oh! ¡Creo que va a ser más frío! ¡Invierno! ¡Muy bonito! ¡Ah! ¡Casi está! ¡Es tiempo de Navidad! ¡Guau! ¡Gran trabajo! ¡Giremos la rueda otra vez! ¡Guau! ¡En este tiempo las flores florecerán! ¡Es tiempo de primavera! ¡Guau! ¡Sí! ¡Buen trabajo Omnom! ¡Sigue! ¡Guau! ¡Miré las hojas caer! ¡Es otoño! ¡Ah! ¡Sí! ¡Buen trabajo Omnom! ¡Ya hemos pasado todas las estaciones! Ahora es un tiempo mágico Bonito ¡Guau! Es el tiempo perfecto para una buena siesta ¡Hasta luego! Hola Omnom Te ves un poco perdido ¡Mira! Es un lápiz ¿Qué hace aquí? ¿Está dibujando algo? ¿Es un avión? ¿Es un Superman? ¿Es un pájaro? Muy bien ¡Mira! Rosa y amarillo Omnom Está volando ¡Mira! A los pájaros les encanta volar por el cielo Y viven en las copas de los árboles Donde hacen un nido que llamarán su hogar Ahora sigamos Omnom ¡Oh! Es el lápiz otra vez ¿Qué está dibujando ahora? ¿Un círculo y un triángulo? ¿Un dinosaurio? ¿Un pollo? Oh, qué tonta ¡Es un pez! Los peces viven en el agua Les encanta nadar en los océanos, los mares y los ríos ¡Oh! ¡Cuidado Omnom! Trata de no chocar con cosas ¿Es una flor? El sol Con piernas ¿Una serpiente? ¿No? Ah, es un... ¡Oh! ¡Un león! ¡Oh! ¡Cuidado Omnom! No te le acercas mucho No queremos que te coma para su merienda, ¿verdad? El león es el rey de la selva Y vive en una cueva Que se llama su guarida ¡Ah! ¡Oh! No te preocupes Omnom Su rugido es peor que su mordida ¡Mira Omnom! ¡Rápido! ¡Rápido! Es para ti Vámonos de aquí ¡Estás volando! ¡Mira qué bien Omnom! ¡Hasta luego! ¡Amarillo! 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 ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Azul! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pantalones Falda Sombrero Bufanda Chaqueta Chaqueta Om nom Om nom Si Om Nelly Comiendo dulce Si Om Nelly Eso no es sano Ok Om Nelly Toma una manzana Eso es saludable Om nom Om nom Si Om Nelly Comiendo fritos Si Om Nelly Eso no es sano Ok Om Nelly Toma una banana Eso es saludable Om nom Om nom Si Om Nelly Comiendo tortas Si Om Nelly Eso no es sano Ok Om Nelly Toma una fresa Eso es saludable Buenos días Om Nelly Buenos días Om Nelly Menudo día más espectacular Hace hoy ¿Verdad? Hey ¿Quieres jugar al fútbol? Muy buena idea ¿Verdad? Venga Hoy tenemos como invitados a nuestros amigos los cangrejos Grandes jugadores de fútbol Grandes jugadores de fútbol Bueno Om nom Si llamas a eso ¿Jugar al fútbol? Creo que tenemos un problema Comparte un poquito el helado Madre mía No me ha dado tiempo ni a decirlo ¿Queréis montar en bicicleta? Claro que sí Qué buena idea Como siempre Hey Om nom No tengas morro Lo está haciendo todo Om Nelly Dale a los pedales Que si no No puede ella sola Eso es Muy bien ¿Qué queréis que hagamos ahora? Uy un charco Ya sé Vamos a saltar un poco encima del agua ¿Te animas Om Nelly? Venga ahora vamos a jugar con el patinete Bien Uy Esto es súper divertido Más rápido Uy cuidado que te caes Oye se te da súper bien Eres un súper especialista del patinete Uy estás bien Om nom Menos mal que tenías casco Muy bien A ver a ver cuántas máquinas Entonces ¿Quieres jugar con esta máquina? No funciona Pero bueno Qué mala suerte ¿Verdad? Bueno Ya que no funcionan Que os parece ir al lago Y bañarnos en el agua Buena idea ¿Verdad Om nom? Venga vamos para allá Uy creo que te has confundido Eso es mucho mejor con las gafas Al agua patos ¿Qué es eso? ¿Es un barco? Vamos a comprar algo de comida ¿Qué es lo que te apetece que hagamos después de comprar? ¿Bailar? Venga vale vamos a bailar Eso siempre es súper divertido Guau Menudos ritmos chicos Se nota que lleváis el ritmo en la sangre Guau Estupendo Hasta luego Adiós